Amuletos, velas o supersticiones, todo vale a la hora de alentar a la selección, radición que en Brasil va asociada a las influencias africanas, como nos enseñan en esta tienda. Entre ellos la figa, un amuleto africano con forma de puño, sin olvidar a los orillas, o los ojos de buey que combaten las malas energías. Aún así, la torcida brasileña no cree que los necesite. De la misma idea es este hombre que cree en la fuerza del fútbol brasileño. Para el resto de selecciones, los hinchas no temen compartir sus cábalas personales. Siempre vestimos de naranja y llevamos también los colores de la bandera, nos cuentan estos holandeses. Pues bueno, me traje de México un sombrero de charro así grandote, que apenas si cabe en mi maleta, no importa si no traía ropa. Y la idea es que voy a levantar mi sombrero de charro y en el minuto 20 voy a cantar... Yo tengo un calzoncillo que ya tiene un par de años bastante largo, como tres o cuatro años este. Así que me lo pongo al inicio del mundial y espero llegar a ese 13 de julio, ¿no? Así es. Con el mismo. Alzando la copa Lido-Messi, ¿no? Habrá que ver si alguna de las tradicionales supersticiones da resultado. Para probar suerte quedan 64 partidos y un mundial en el que la emoción de los hinchas está asegurada. ¡México! ¡México! ¡Volveremos a ser campeones como en el 86!